Costa Rica siempre ha sido partícipe de denunciar a cualquier estado o nación en donde se violen sistemática y gravemente los derechos humanos. Y por supuesto que a Costa Rica le interesa el sistema interamericano de protección de derechos humanos y en ese sentido apoya todas las gestiones, tanto de la Comisión como de la Corte. ¿Qué repercusión han tenido las declaraciones del presidente Chávez al decir que en Costa Rica había una dictadura perfecta en relación a los expresidentes y luego dijo que era una tiranía? Me parece que se malinterpreta el contexto dentro del cual el presidente Chávez hizo esa expresión que luego corrigió en una conferencia de prensa. Lo que quiso decir es que es un sistema histórico de más de 75 años inflexible donde el país ha estado gobernado principalmente por dos partidos políticos cuyas estructuras han venido tomando las instituciones del Estado y en ese sentido ante esa inflexibilidad también de ciertos oligopolios es que se muestra cierta impotencia del Poder Ejecutivo impulsar proyectos que considera convenientes para el desarrollo nacional. Es por ello que se ha presentado un proyecto de referéndum tanto a nivel de Asamblea Legislativa como de Iniciativa Popular caso que falle la convocatoria vía Asamblea Legislativa. Canciller, ¿cuál va a ser la posición de Costa Rica en esta reunión del SICA que van a tener los presidentes? ¿Se espera que próximamente en estos días? No hay ninguna reunión convocada al efecto aún. En relación al SICA vamos a aprovechar la presencia aquí en Asunción, Paraguay para llevar a cabo consultas con los distintos estados miembros del SICA. Ya hemos estado hablando informalmente con algunos de los países y por supuesto que a Costa Rica le interesa mucho un buen funcionamiento del sistema. A nivel técnico debo decir que el sistema funciona, los ministros de salud se reúnen y toman resoluciones, los de transporte también, los de economía en sus competencias también, las comisiones nacionales de emergencia toman los acuerdos necesarios, donde se ha dificultado un poco la comunicación es a nivel político, a nivel de la reunión de cancilleres y de presidentes. Pero a nivel de organismos técnicos el sistema está intacto. ¿Se va a mantener la posición de exigir una nueva eterna al gobierno de Nicaragua? Eso aún no se ha discutido. Canciller, ¿ya tienen previsto nombrar embajador en Nicaragua? No, no está previsto. ¿Por qué todavía esa decisión? Esa es la decisión del país, ya es una decisión histórica desde el 2018. Ahí hay reciprocidad. Tanto Nicaragua como Costa Rica mantenemos las relaciones a nivel de encargado de negocios. ¿Es por el tema sociopolítico que vive Nicaragua? Es por la circunstancia histórica que se han venido desarrollando las relaciones. Ambos países nos sentimos cómodos con ese nivel diplomático para relacionarnos. Sobre la presencia de rusos en Nicaragua, ¿cómo ven esto para Costa Rica? Bueno, es público y lo hemos expresado que nos preocupa la presencia de fuerzas militares extracontinentales en el hemisferio. Eso es conocido que, si bien no consideramos que eso constituya una amenaza para Costa Rica, pues es poco usuario. Muchas gracias.